La apática estudiante de secundaria Shizuku Date va a pasar unos días con el abuelo, en el pueblo. Allí ve una batalla entre la heroína local Berry Blossom y un malote. Se vuelve un afán intensa, de la nada, y planea quedarse a vivir allí. Un día conoce al malvado, un tipo adulto que le ofrece unirse a su organización malvada. Como parodia puede resultar simpática y las reacciones cómicas de la protagonista son divertidas, aunque toda la historia no parezca tener demasiado sentido. Veremos cómo avanza.